Sí, perfecto. Oímos y te vemos perfecto. ¿Por dónde andás ahora? Porque no estás todavía en Córdoba, ¿o sí? No, no, todavía no. Estoy en mi casa, en Capital Federal. Ah, ¿y cuándo te venís para acá? Me voy, supongo que un día antes, dos, dependiendo de qué me diga Penny. Bueno, y es un hermoso festival este. Sí, sí, la verdad que es un festival distinto. Si hay algo lindo que está pasando ahora que hay tantos festivales es que se diferencien en las grillas unos de otros, porque empezó a pasar en un momento que todos tenían grillas muy parecidas, entonces era como el mismo festival una y otra vez. Y es lindo ver nuevas propuestas, empezar a apreciarlas también. Es divertido ver bandas y artistas muy distintos también. Es como una playlist medio loca que está medio haciendo cualquiera, pero en vivo. Marilina, ¿y cómo vivís vos el festival? ¿Te entremezclás con el público? ¿Estás ahí girando? En el primero, sí, estuve, me acuerdo que era prepandémico eso, no me acuerdo, 2018-2019. También el quality que había sido hermoso. Sí, me acuerdo que caminábamos y eran, es un público hermoso el del Girl Power. Eso es algo a destacar, la verdad, que del festival. Bueno, y ahí hay quizás en ese concepto algo muy relacionado a tu arte, a lo que vos estás haciendo. Recién vos dijiste, es un festival diferente. Y me parece que vos estás como permanentemente en esa búsqueda. ¿Puede ser en hacer algo distinto, disruptivo, diferente? Sí, me parece re lindo como concepto, incluso de carrera, ¿no? De como poder ir por otros lugares. Musicalmente también a mí me llama mucho eso, como hay cosas que me cansan a veces, ¿viste? Como que me aburre un poco la monotonía, entonces hay algo de estas cosas medio disruptivas que me llaman. Me gusta, me gusta mucho cuando hay diversidad y propuestas distintas. Me parece que todo se vuelve más rico, como que todos salimos ganando de ahí, siempre. Está generando un cambio y llamando mucho la atención. Lo vemos en cada situación que nos están pasando últimamente. Pero cuando vos apuntás a eso disruptivo, ¿a qué lo apuntás específicamente cuando hablás de este nuevo Girl Power, o evento, o como lo llaman? O sea, ¿qué sería lo disruptivo de eso? Sí. ¿Del Girl Power? Sí. Supongo que viene desde ese momento en el que se empezaron a señalar muchas cuestiones que estaban como muy naturalizadas, y a decir, che, nunca hicimos esto, como esto nunca pasó. Siempre estamos en festivales o situaciones donde somos minoría y de repente queremos ver qué pasa, si de repente nos proponemos como objetivo ver qué pasa si nos damos un primer lugar y posibilidad. Y de repente empezaron a pasar cosas, son experiencias. Yo creo que todo suma, todas las situaciones, la diversidad, es súper importante y mucho más en el arte. Me parece muy importante, sobre todo en un momento en el que estamos tan engolosinados con un nuevo estilo, con algo hermoso que está pasando, donde hay un nacimiento de una nueva ola, una nueva generación que está haciendo cosas nuevas. Pero todo, viste, a veces se vuelve como muy, todo un mismo estilo, ¿no? Parecido, claro. Como todo un mismo estilo. Claro, entonces creo que está bueno un festival que dice, bueno, tenemos toda esta diversidad de cosas. Hay un montón de cosas, podemos disfrutar de eso, podemos disfrutar de esto otro y todo convive. Y eso es re lindo, me parece muy lindo saber que todos podemos disfrutar de todo, ¿no? Es música, es arte, es un momento para compartir. Sí, creo que la diversidad, vos lo tenés como bandera desde los inicios de tu carrera, todo el tiempo está presente como en tu música. Y recién decías algo de la minoría, de ser minoría en algunos espacios. Vos también formaste parte de esa minoría en grandes escenarios, donde fuiste a hacer mucho ruido. Como que la performance que vos haces en escena siempre te muestra como alguien que se aburre medio rápido, ¿no? Que está haciendo todo el tiempo cosas nuevas. Es problemático. Es un... Sí. Es problemático tener esa... No poder... Es falta de concentración, yo creo. Y me divierte, la verdad, un montón de situaciones que supongo que son un poco estresantes para otros. Creo que vengo de un lugar en el cual se sabe cómo soy, entonces no estoy condicionada a portarme bien tampoco. Y eso está buenísimo. Sí, pero en algún momento no sabían quién eras y vos también actuabas así. O sea, venís, por ejemplo, no venís de una de las grandes ciudades de Argentina. Argentina, vos sos de Sunchales, donde quizás también uno tiene que viste a los codazos a hacerse un lugar en el mundo. No sé, yo como que fui haciendo lo mío, nunca... Como siempre cuento, nunca esperé mucho nada de nada. Como que fui haciendo y un día me di cuenta que estaba... Que había mucha gente que compraba tickets para ir a verme, eso era hermoso. Y como que sacaba un tema y de repente lo estaban escuchando un montón de personas. Y esas cosas empiezan a suceder. Y lo lindo de que sucedan medio por sorpresa, digo, no por un trabajo en pos de eso, sino como por algo genuino. De que te hagas feo y tenés como un público core, viste, ese público que te sigue a todos lados, que es hermoso y es re difícil de que suceda. Pero sucede siempre así, me parece, no hay manera de inventarlo. Es que después cada cosa que hagas desde el lugar más sincero se recibe bien, porque eso es lo que se espera de vos. Entonces tenés como una libertad extra, artísticamente hablando, ¿no? Como que... Sí, ahora está de moda decirla. Orgánico. O sea, viste, como ser orgánico. Ser orgánico. Eso lo acompaño de que si el día de mañana la gente decide no ir a verme, yo voy a seguir haciendo música igual. Entonces como que tengo una paz con eso que no me molesta nada, yo hago música porque me hace bien a mí, la verdad. Y Marilina, mientras estás en el escenario, ¿cuán pendiente estás de la reacción en el público? ¿Realmente podés hacerla tú y lo que te hace bien a vos? ¿O estás buscando ahí un poco la aprobación? Es difícil. Mira, si te digo que no me importa, te miento. A todos, no. Es fuerte, fuerte. Se han vivido momentos fuertes, yo y un montón de artistas también que cuentan. Es duro. O sea, ese momento de exposición es rarísimo. Porque además la gente no es consciente de que cuando estás arriba del escenario no se vive igual que abajo. Abajo se lo ve imprecioso, ¿no? Como las luces, se ve como de repente algo medio tenue, un color acá, el sonido, escuchás todo. Y vos arriba del escenario. No solo que, por lo general, no te escuchás tan bien. Es raro, te escuchás raro, sino que además se ve todo distinto. Ves todas las caras de la gente iluminada, mirándote, algunos bostezando a veces. La gente a veces bosteza. A veces, de repente, vos luego tarde, quizás todo el día en un festival y hay uno bostezando. Y vos quizás te fijás en esa persona. Y decís, claro. A vos te quiero convencer, el de bostezo. Vos el de bostezo es que empezás a enojar, no hay que enojarse. No, no, no. No, no, hay que hacer y ya. Porque además la reacción de la gente no necesariamente transmite lo que realmente sienten. Muchas veces pasa en algunas ciudades que son frías. Córdoba no es el caso, claramente. No es un público frío para nada. Pero hay públicos de algunas ciudades que son medio fríos. ¿Dónde te tocó el show? Y vos decís, bueno, no sé. Y mirá, yo no lo voy a decir acá, pero la gente en Instagram que me decís, sabe. Porque yo lo digo. Sí, ya. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad que yo por mucho tiempo no fui porque dije, no entiendo. O sea, pagan entradas para verme y después están quietos. Y cuando me bajo, triste, mal, deprimida. El autoestima por el piso. Vienen y te dicen, es el mejor show que me ha venido en mi vida. Y vos estás... ¡Demostralo, decímoslo! Bueno, pero no es eso. Lo están disfrutando desde otro lado, ¿viste? O sea... Ay, Marilina, decime que tenés en WhatsApp el sticker de More Real que dice que lo demuestre. Porque creo que te va bárbaro. Que lo demuestren, claro. Tengo el animado en el sticker. Que lo demuestren. Y hablando de estas nuevas generaciones, vos decías que hoy pueden convivir un montón de cosas. Nosotros somos más grandes. Venimos de una época en donde era como todo muy dividido. El que pertenecía al rock, el que pertenecía al folclore, el que le gusta... Hoy hay como, no sé, me gusta creer... Más integración. Que las nuevas generaciones vienen más sanas en eso. ¿Es así o es una percepción? Total. Total. Yo lo resiento, ¿eh? Y me alegra tanto porque yo no hubiese podido vivir en una época en la cual era no solo rock o pop, sino que era, por ejemplo, Soda o Los Redondos. Sí. ¿En serio vamos a enfrentar a las dos mejores bandas de rock que existieron en el país? ¿Los Rollins o Los Redondos? Como porque hay que elegir, ¿no? Si es todo muy bueno. Bueno, pero sí, me parece que hay algo con el pop que está pasando incluso ahora que es súper positivo. Que acá en Argentina no había tanto lugar, no sé si no había mucho mercado, no sé bien qué es lo que... No sé cómo es la historia del pop en Argentina, pero sé que ha sido como un poco más trabajoso, más que el escogió un poco más. Resistivo. Como que el público era... Claro, porque Chile era otra cosa a la vez. Como que Chile desembarcó otro tipo de ola, creo que más europeo, y lo electrónico, el pop, por ejemplo. Y acá vino el rock, el rock and roll, y pegó como piña. O sea, Los Ramones... Estoy muy agradecida por la historia que tenemos. Pero creo que, de nuevo, nos hace bien a todos todo. O sea, tener de repente un pop nacional y empezar a valorar al pop que en su época quizás no le dimos el espacio que tiene ahora, nos nutre a todos. Es para todos beneficioso, incluso para el rock. Es como que también lo relaja un poco de tener que ser esta cosa, ¿no? Como dura y... Claro, como hay algo medio rígido que no sé... Y la postura y la cosa... Bueno, de hecho, tu música para mí se nutre de un montón de géneros que no... O sea, si lo definís, lo limitás. Como que tiene un montón de cosas. Y creo que, sí, si estuviéramos en una época de divisiones, a vos capaz que te traía problemas hasta dentro de tu casa familiar. Digo, ¿no? En eso de que capaz que las enfrentaban a las Bertondi, ¿entendés? ¿Cómo es eso? Claro, imagínate. Mi hermana siempre fue muy fan de Los Redondos y a mí, cuando era chica, no me gustaban. Entonces, teníamos discusiones de esa época, pero... Sí, yo creo que también un poco... Yo estoy un poco más relajada porque, como soy solista, soy cantautora, como que creo que hay una búsqueda súper... Es súper personal eso. Otra cosa es una banda. Y otra cosa es un artista que trabaja con productores y que colabora con compositores. Y otra cosa es el cantautor que compone y tiene una trayectoria disco a disco. Hay una evolución, una búsqueda. Yo siempre me reflejé y me encantaron ese tipo de artistas, como más custom, le decimos con un amigo. Como súper custom, ¿eh? Como está el estándar y está el custom. El custom es especial. Te puede gustar o no, lo puede entender o no y está bien. Necesitamos que digas tres artistas custom como para quedarnos con una idea de lo que son. O para ponerle la lista y empezar a escuchar a ver. Recomendaciones. Primero. De los que me gustan a mí. Sí, sí. Artistas custom. ¿Pero debería ir a Nacional? No, no, no. Lo que te surja, lo que te surja. Lo que vos quieras. Sí, a mí el primero, el más custom de todos, para mí es Jack White, de White Stripes. Es el que hizo Seven Nation Army. Es porque es un guitarrista que toca, según muchos, que tienen muy buena técnica, toca mal, pero no, toca increíble en realidad. Él elige una estética sucia, que es espectacular y tiene un audio propio. ¿Segundo? Custom acá. ¿Eh? ¿Segundo? ¿Con quién vamos? Y a mí me gusta mucho Bjork, por ejemplo. Me parece que es súper gusto. Una genia. Tremendo lo que estás diciendo. Está buenísimo lo que decís. Yo creo que es de nuestra época, no es de tu época. No, no es de tu época. Es retro para vos. Como San Martín en la música. Tremendo. Es imposible. Y por último, ¿tercero o tercera? Tercera. Y Fiona Apple para mí. Eso es lo que era justo más. Esas influencias se notan. Esa es la mujer. Sí. Ay, bueno. Qué placer charlar con vos. De verdad, es muy lindo. Es muy hermoso el mensaje que das de que todo puede convivir y que todo nos nutre. De las cosas más lindas que hemos escuchado en este último tiempo. Así que no te vas a salvar de la selfie con nosotros. ¿No es cierto, Flor? Sí, porque acá con la gente grosa nos sacamos una selfie. La próxima te esperamos en el piso porque podemos traer unos discos, discutir así como hacías con tu hermana. Sobre los redondos, soda, lo que quieras. Sobre lo que quieras. Podríamos algún día a un debate familiar así. Ah, sí. Público. Tienen que venir juntas. Debate familiar público. Está bueno eso. Esa es la próxima invitación, ¿querés? Sobre el tema que quieran. Rock. Ahí estamos. Para pose custom. ¿Podemos hacer una pose custom? Ok. Pose custom. Gracias. Gracias. Gracias por charlar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.